Secretaría de Educación Pública En un programa muy interesante De repente hay algunos programas Algunos temas Que sin dejar de ser interesantes No tienen una vinculación Muy personal Con uno Este que vamos a tratar Tiene mucho que ver con usted Con su familia Con toda la sociedad Hoy vamos a hablar sobre la ley de seguridad interior Me acompañan como siempre Y a su privilegio La maestra Benónica Ortiz El maestro Pepe Y hasta Londres El doctor Javier Oliva Que es uno de los grandes expertos en México En estos temas ¿Cómo estás doctor? ¿Qué tal? ¿Qué tal Enrique? Verónica Que les da el gusto de saludarlos Pepe Un abrazo con afecto Y hoy abrimos Digamos que internacionalmente el programa Porque nos vamos contigo Javier Reconociendo tu expertise Y tu conocimiento de estos temas Pues ¿Cómo miras este asunto? Desde allá pues Mira Enrique Es muy importante señalar Que desde hace algunos años En México Se ha venido discutiendo La posibilidad de una ley de seguridad interior Pero también se ha empalmado Desafortunadamente Con otras acepciones De la seguridad Como es la seguridad nacional La seguridad humana Y por supuesto La seguridad pública Desde hace más de 12 años Los distintos titulares De la Secretaría de la Defensa Nacional Y en particular El general Salvador Cienfuegos Cepeda Han sido enfáticos En señalar La necesidad De que para poder concurrir En apoyo A las autoridades civiles En materia De seguridad pública Las fuerzas armadas Necesitan certidumbre jurídica No porque se encuentren Al margen de la ley Sino porque requieren En este contexto De un Lineamientos En donde se establezcan Quienes son los responsables De qué tipo de tareas Me explico Tanto los presidentes municipales Como los gobernadores Y por supuesto Las autoridades federales Tienen en términos De responsabilidad De seguridad pública Atribuciones claramente Atribuidas en las leyes Correspondientes Y no solo eso También hay una asignación Muy importante De recursos En el 2005 Se creó por ejemplo El subsidio Para la seguridad Municipal Conocido con el acrónimo De Subsemun Hoy ha sido absorbido Por otro subsidio Que es el FASP Que es el Fondo Para el Fortalecimiento De la Seguridad Pública Y Estatal De tal manera Que recursos Y leyes En materia De seguridad pública Existen Y señalo esto Enrique, Verónica y Pepe Porque precisamente Por las disfunciones Y por la crisis Que hay en materia De seguridad pública En el país Desde hace varios años Es que las Fuerzas Armadas Se han visto obligadas Tanto por órdenes Del Comandante Supremo De las Fuerzas Armadas Que es la denominación Que tiene el presidente De la República En la Constitución Y por el otro lado A petición misma De la sociedad De gobernadores Y presidentes municipales Para que entren A hacerse directamente Responsables De la Seguridad Pública Enrique Quisiera dar un dato Muy importante Y que debemos tener En consideración Para el momento De discutir Esta Ley De Seguridad Interior A la fecha Con datos aportados Por la Secretaría De Marina Armada de México Y por la Secretaría De la Defensa Nacional Alrededor de mil Quinientos servicios Diarios Hacen los militares En todo el país En apoyo A labores De seguridad pública Esto quiere decir Que se multiplicamos Mil quinientos Por trescientos Sesenta y cinco Días Trescientos sesenta y cinco Días de un año Por seis años Estamos teniendo Millones Subrayo Millones De actividades Militares En apoyo A la seguridad pública Entonces Me parece Que no solamente Es un asunto De responsabilidad Política Legislativa Por supuesto En este momento Porque la Cámara De Diputados Está haciendo La Cámara De Origen Para discutir Esta ley Y que Sin duda alguna Está requiriendo De la convergencia De puntos de vista Que tengan que ver Con una visión De mediano Y largo plazo Es decir Esta ley De seguridad interior En el caso De que se apruebe Va a ser una ley Que está planteándose Para el futuro Inmediato Y no necesariamente Para resolver La crisis Que se vive En varias partes Del país Quisiera solamente Poner dos ejemplos Muy delicados Recientemente En el estado De Sinaloa En Culiacán Se fugó El hijo De uno de los fundadores Del grupo delictivo De Esparragosa Zambada Y Guzmán Yo no utilizo Cártel de Sinaloa Porque el estado De Sinaloa No es un cártel Es un grupo Compuesto de delincuentes Y con sus nombres Y con apellidos Los tenemos que identificar Bien Este grupo De estos tres delincuentes Uno de sus hijos Se escapó De un penal Local En Sinaloa Porque un juez No le quiso dar La acusación federal Para que fuera Trasladado A un penal De máxima seguridad Pero no solamente eso Enrique, Verónica y Pepe También se fugaron Con él Otros cuatro delincuentes Entre ellos El responsable De haber asesinado En una operación Delincuencial Haber asesinado A cinco soldados Del ejército mexicano En la madrugada Del 8 de septiembre Del año pasado Entonces Ante esta debilidad Estructural Así lo digo Esta debilidad estructural Del poder judicial Esta ambivalencia Del poder legislativo Para no discutir Y sancionar De una vez Por todas Esta ley De seguridad interior Como tú bien apuntabas En la introducción Enrique Esto tiene que ver Con el futuro No solamente del país Sino con el patrimonio Y la seguridad personal De todos los mexicanos Hasta aquí mi primer comentario Muy bien Bueno La verdad es que es un tema Muy complicado Yo creo que todos En alguna forma O en la cercanía Hemos vivido El tema De la inseguridad ¿No? En nuestras propias personas En nuestros bienes O con alguien cercano Esta es una Gran preocupación De la sociedad mexicana Y me parece Que el tema En términos De una discusión De una ley De seguridad interior Que había Como bien apunta Javier Que diferenciarla De lo que es Una seguridad nacional Y una seguridad pública Pepe Vero Pues me parece Que es un tema Impostergable Pepe Si es impostergable Pero que tristeza Que llevemos años Discutiendo esto Y no tengamos Se ha partidizado No politizado Porque tiene que ser Un tema político Se ha partidizado Se ha partidizado mucho Y fíjate que Que lamentable Que a esas alturas Conozcamos críticas Al ejército De alguien que quiere ser Comandante supremo Del ejército Que desacredite La labor Militar Yo como digo Como dice El término jurídico El que acusa El que acusa Tiene que probarse Claro Nomás acusar así Pues me parece Que es un ejercicio Así ya Aparte ya Ahora se están dando Pasos importantes Paralelos En la vía política En la negociación Con los estados El secretario De gobernación Ha encabezado Ya hay reuniones Con los Con gobernadores Para que ahora Por fin Asuman ya La preparación De los De sus policías Que los capaciten Y si no lo hacen En un plazo Perentorio Entonces No habrá Apoyos federales Pero entonces ¿Cómo quedarían Esos estados Si los gobernadores Siguen lejanos A esta responsabilidad? Y que pasaría Con la sociedad Que en todo caso No tendría culpa De esto Y además Ahí está La clave Justamente De lo que mencionaba Javier Que me parecen Dos puntos Muy importantes Efectivamente Este despliegue Del ejército En labores Digamos Más de seguridad Pública O que Directamente Para las cuales No es su objetivo Se hizo Desde el sexenio Del presidente Calderón Por una situación De combate Al crimen Organizado Y efectivamente A petición De los propios Gobernadores Y sociedad civil Que veía Digamos En las fuerzas Armadas Como el único Recurso O el último Recurso Confiable Para devolver La tranquilidad A esas zonas Entonces Ahora Lo que se hace Es una crítica Que me parece Infundada En el sentido De que lo que busca Una ley de seguridad Interior Es militarizar Al país Es decir Como si quisiéramos Perpetuar Esta situación Cuando lo que se ha dado Es efectivamente Esta situación En la que se ha Digamos Puesto En una situación Vulnerable A estas fuerzas armadas Porque no se ha cumplido A nivel local Con las tareas De limpiar Los cuerpos De seguridad pública Profesionalizarlos Ante las labores policíacas Entonces claro Ha sido como muy Muy fácil Que digamos Poderes locales Gobernadores De estos estados Hayan más bien Confiado En que bueno Pues entonces Eso ya no me toca a mí Y que se haga cargo El ejército Me parece que Hay una Hay una irresponsabilidad Muy grande Justamente Que nos atañe Como bien decías tú A todos Porque finalmente Va la seguridad De todos Y eso es lo que Creo yo Que está trabando Y partidizando El tema No sé cómo Lo veas tú Javier Quienes hablan De militarizar Sin ningún fundamento Porque se ve Que no han leído Las cinco iniciativas Ninguna se plantea Pueden tener puntos críticos Se pueden tener diferencias Pero yo he estudiado Las cinco iniciativas presentadas Tres por partidos políticos PRI, PAN y PRD Y dos por diputados En lo individual Y en ninguna de las cinco Viene ningún planteamiento En ese sentido Lo que sí se vive En varias partes de México Es la tiranía Del crimen organizado Es decir La imposibilidad De desplazarse En municipios Como Tamaulipas Se han cambiado Las horas En las cuales Se convocan A las bodas Para las fiestas La gente tiene que Comprar carros usados Muchas personas Han cambiado Sus hábitos De trabajo Y de consumo Es decir Esta parte No la ven Estos críticos En donde Es muy cómodo Señalarlo Desde la Ciudad De México Y no involucrarse En la problemática Que se vive En amplias zonas Del país En nuestras Fuerzas Armadas En labores Como se apuntaba Hace un momento En la mesa No necesariamente Tienen que responder Ante estas necesidades Pero los dos titulares Tanto el almirante Soberón Sanz Como el general Sin fuego Cepeda Si no son ellos Quien lo va a hacer Entonces esa tarea Si bien es cierto Que la policía federal Ha incrementado De manera notable Por lo menos En los últimos años Sus capacidades Tampoco tiene Las condiciones necesarias Materiales Daría cualquiera De nuestros televidentes Que revisara Las notas Policíacas De cualquier semana Y se va a dar cuenta Que cuando hay un evento Grave o de trascendencia Siempre están involucradas Las policías locales E incluso hasta Los presidentes municipales Como acabamos de saber Del grave caso Del secuestro De tres policías Ministeriales De Puebla Que estaban investigando Precisamente secuestros Y fueron Capturados Por la policía municipal Que encabezaban Hay más ni menos Que otro presidente municipal Y fueron asesinados En el estado de Veracruz Entonces Estamos ante un problema Muy serio Y me parece que Seguirlo Postergando Como bien apuntaba Pepe Ureña En su primer comentario Seguirlo Postergando Porque si tenemos elecciones En el estado de México Coahuila, Nayarito, Veracruz Finalmente lo que está en juego Y no me atrevo A pensar que es algo exagerado Es la viabilidad misma Del funcionamiento De la democracia en México Porque entonces Los ciudadanos Muy bien Nos podemos preguntar Y en este sentido Las autoridades ¿Cuál es su tarea Y responsabilidad Para atajar Este problema? El deterioro Que pueden sufrir Las fuerzas armadas Por estar al frente De estas actividades No solamente es por un asunto De probabilística Sino ante tal Número de responsabilidades Que tienen Asumidas No solamente En lo que se refiere Al plan DN-III A las labores De sanidad En varias partes Del país Sino a sus labores Estrictamente De fuerzas armadas Y más en un contexto Y ojalá en un programa Póximo Toquemos La nueva carrera armamentística Que está viviendo el mundo Bueno, también Ahí están nuestras fuerzas armadas Ahí están los intereses Del país Entonces Veamos Levantemos un poco más El nivel de análisis Esto, digamos Diciéndolo A los integrantes Del Poder Legislativo Y a los integrantes De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Porque la problemática A nivel internacional Que también incluye a México Aunque sea una obviedad Decirlo Me parece que En algunos ámbitos De discusión Para el futuro del país No se toma en consideración Enrique Bueno, ahí Sí, bueno Absolutamente Yo quisiera poner en la mesa Un tema Cuando se habla de normatividades El tema será un asunto De modernizar la norma O de crear una norma Pepe, Vero, Javier ¿No? Con el riesgo de que pues Sí, ahí está Pues ya se hizo un esfuerzo En la Cámara de Diputados En el Senado Se dotó de una De una ley de seguridad interior Moderna Inclusiva Donde se perfilen los alcances Ahora ¿Qué pasa con los procesos De modernización De las policías? Necesitamos crear Nuevas policías Más policías federales Más gendarmería Sacar a los Al ejército Y a la marina De estas labores Que pues evidentemente No tienen que ver Con su vocación natural ¿No? ¿O qué pasa? En ese sentido Déjame recordarle A nuestros televidentes Que el concepto De seguridad interior Viene desde la constitución De mil ochocientos veinticuatro Textual se repite En la de mil ochocientos treinta y seis Aparece nuevamente En la de mil ochocientos cincuenta y siete Y por supuesto En la mil novecientos diecisiete Es decir Es un concepto Que ha acompañado a México Desde que se creó Como república Y es insólito Para decirlo menos Que poco más Después de doscientos años De haber iniciado nuestra vida Como nación independiente Todavía no nos hayamos dado A la tarea De perfilar y especificar Qué significa La seguridad interior Eso por un lado Y como tú también Muy bien apuntas Enrique El asunto De las corporaciones Policíacas Es algo que ya Debería estar Sancionado Y me refiero A las locales Municipales Y estatales Porque en el correr De estos últimos años La irresponsabilidad De gobernadores Y presidentes municipales No estoy generalizando Desde luego Pero sí estoy hablando De casos muy específicos Públicamente reconocidos En donde actúan De una manera Absolutamente Compenetrada Con el crimen Organizado Entonces aquí Aquí el punto Radica Es hasta dónde Vamos a comenzar A tener un calendario Públicamente conocido En donde los recursos Que son cuantiosos Que se asignan A la reconstitución De estas policías Locales Siempre insisto Estatales Y municipales Van a dar Las tareas O las responsabilidades Y la certeza A la ciudadanía Porque además Esto no se resuelve Solamente a través De la fuerza Primordialmente Y a propósito Del nuevo Programa Educativo Que va a lanzar El gobierno Justamente Es a través De la prevención Como se puede Nulificar Este tipo De tensiones Y situaciones Violentas Que está viviendo El país Es decir La fuerza Es el último recurso Como bien lo dijo Un general Hace poco Lo comentó En un periódico Es el último recurso Como también lo dijo El general Sinfuegos Si la fuerza Además tiene que ser El último recurso Pero en este momento Desde Vicente Fox Con el dispositivo México Seguro Que se aplicó A partir del 11 de junio El 2005 Hasta la fecha La única línea De continuidad Ha sido Apoyarse En las fuerzas armadas Para contener Y someter Al crimen organizado Y esto evidentemente Lleva Lleva sus costos ¿Verdad? Sí Sobre todo Los costos institucionales Por supuesto Porque Nuevamente Decimos Que son Digamos Como los que quedan Más vulnerables Y Otro tema Que a mí me parece También importante Es Justamente Los reclamos Que se hacen Desde organizaciones Civiles O ONGs Del tema De violaciones A los derechos humanos Bueno Efectivamente Pues claro Una de las posibilidades Que hay En cuanto El ejército Empieza A desplegarse En Diferentes Lugares Del país El ejército Entrenado Para ciertas circunstancias Dispuesto a hacer Labores Para las cuales No está Digamos Originalmente Entrenado Que no es su vocación Original Bueno pues sí Efectivamente Se pueden Dar casos Que me parece Que han sido Señalados Han sido Sancionados Lo han dicho Justamente Los El almirante Secretario Y el general Secretario También Lo han Lo han dicho Pero me parece También Un discurso Un tanto Cuanto Hipócrita Porque Cuando hay Bajas Cuando los que sufren Como bien decía Javier La tiranía Impuesta Por el crimen Organizado Los que mueren O los que quedan Digamos Afectados Por acciones Del crimen Organizado Son Militares Nunca Hay una palabra Entonces Respecto De las víctimas Que son Bajas Del ejército O de las Fuerzas armadas Entonces Ahí sí Encuentro también Como este Como doble Doble rasero Doble discurso En el que De quien critica Y en la otra Simplemente No hace mención O peor aún Como decía Pepe Tenemos a un Político Que lleva Más de 15 16 años Siendo Candidato O pretendiendo Llegar a la Presidencia De la República Que digamos Que acusa Sin ninguna Prueba De responsabilidad Al ejército A las fuerzas armadas De los De los eventos De Ayotzinapa Entonces Ahí sí me parece También Un doble Discurso Que en el Digo Se me hace Bastante delicado E incluso Peligroso Bueno pues Decía algo Vero que me parece Importante Que es el costo De las instituciones Y cuando hablamos De las instituciones Y la confianza En las instituciones Pepe Digamos Las fuerzas armadas De nuestro país El ejército La marina La armada Ocupan un lugar Muy importante Entre las instituciones De más confianza Para la ciudadanía Junto con universidades E iglesias Es cierto Mantienen el nivel De aprobación Y hay un costo En este combate A la delincuencia A querer o no Pues no Ni hablar Así es Yo creo que el reclamo De la milicia Del ejército Y de la marina Este Debiera Debiera Ser atendido Pero yo creo que Con un reclamo social ¿Por qué? Porque yo no veo Y es la parte Que le quiero preguntar A Javier Yo no veo interés En las fuerzas políticas Representadas en el Congreso En aprobar esta ley Porque Hay partidos Fracciones Que han puesto Como condición Sí pero que el ejército Salga de inmediato De las calles Si no no aprobamos la ley ¿Y a quién ponemos o qué? No Entonces Quedaría en el vacío Y estamos hablando Según las cuentas Que nos da Javier Estamos hablando De que si hay Mil quinientos servicios diarios Que presta El ejército y la marina A la sociedad Estamos hablando De quinientos cuarenta mil servicios Salga de tres vías En una administración Así es Y son Fuerzas que están A expensas De lo que pasa Por ejemplo En Sinaloa Donde los atacaron Y yo recuerdo Que un exsecretario De la defensa Guillermo Calván Decía Es que no es posible Nosotros tenemos delincuentes Llegan al ministerio público Y ahí lo sueltan O al primer juez Entonces Ahí es donde he oído Esta historia Lo acaban de mencionar Javier Dice entonces ¿De qué nos sirve trabajar? Y luego Otro cliché Que traen Algunos grupos políticos Es que el ejército Quiere impunidad Para saltar El poder político Bueno Javier pero Yo creo que la historia Habla De la institucionalidad Que ha tenido El ejército En momentos De veras Así es Donde Si hubiera decidido Lo hubiera podido hacer Porque las Circunstancias políticas Me parece Que tenemos un ejército Afortunadamente Diría yo Del pueblo Y un ejército De unas fuerzas Absolutamente institucionales Y una lealtad Pues Javier Si Yo quisiera agregar Sobre esto Que acaban de Plantear Pepe Y tú Enrique En la historia reciente De América Latina Los Las fuerzas armadas En general Me refiero A la armada Al ejército Y a la fuerza aérea En general De todos los países Latinoamericanos Tuvieron papeles Protagónicos En la política A través de un largo Ciclo de golpes De estado Que comenzaron En Brasil En 1964 Y que terminaron Hasta bien entrada La segunda parte De la década De 1990 Entonces Mientras los militares En América Latina Es histórico Mientras los militares En América Latina Lo que han hecho Es a un lado Las leyes Incluyendo las constituciones Los militares en México Piden leyes Para poder mejor actuar Y a mí me parece Como muy bien señalaba Verónica Ortiz Que quienes critican A las fuerzas armadas Por la pura necesidad De tener una ley Que les permita Mejor cumplir Sus labores de apoyo A la autoridad civil Desconocen estos elementos Y no estamos hablando Más que de historia Y si quieren ver Cómo sí hay protagonismo Militar Vean el presupuesto Que acaba de enviar Donald Trump Al Congreso Aumenta un 20% Más de los recursos Destinados A seguridad Y defensa En detrimento Incluso de apoyo Al desarrollo A muchas agencias Del gobierno estadounidense Entonces Veamos en qué contexto Estamos Y que de alguna forma En el futuro Inmediato Esta ley De seguridad interior Que yo espero Que se apruebe Ojalá y así sea Y que no sean Los intereses electorales Básicamente Los que se interpongan En la agenda Del desarrollo Del país Para que entonces Contemos con esta legislación En donde se estipule Claramente Enrique Pepe Y Verónica Televidentes Se especifique Claramente De quiénes son Las responsabilidades En materia de seguridad pública Y sólo En el último caso Sean las fuerzas armadas Las que tengan que accionarse Y bajo qué procedimiento Y no que como ahora Son la primera Y único recurso En ocasiones Muy bien Apoyados también Por la policía federal Para que atiendan El tema De la inseguridad pública Entonces Este proceso Está poniendo En un predicamento Muy serio Al país Nos está poniendo Frente al fracaso Crítico Del municipio En México Al no tener Las capacidades De administrar Sobre todo El tema De la seguridad pública Y este es un problema Que tendrá que atenderse Más pronto que tarde Bueno Yo creo que lo has puesto Y lo has puesto Muy bien Y haciendo Este recuerdo Del comportamiento De algunos ejércitos Particularmente En el cono sur En alguna época Por cierto No muy lejana ¿No? Así es Donde Pues los Con el menor Con el menor Petexto Tomaban el poder Los militares ¿No? Y efectivamente Pasando por encima De cualquier norma Y cualquier constitución ¿No? De gobernando De facto En una guerra sucia Que pues hoy Hay testimonios De esto Terribles Y acá se pide Y acá se pide Un marco De hasta dónde Cómo Y tal Y se critica Y yo no sé Si se critica También Javier Pepe Vero Y no se quiere Entrar al tema Desde Algunas Fórmulas políticas Porque entonces El día Que esto esté No Pues aquí Le vamos a echar La culpa Porque echarle La culpa O culpar A fuerza Es culpar Al gobierno En turno También ¿No? Entonces bueno También puede ser Un pretexto político Para Es que luego Pues aquí voy a golpear ¿No? Claro Políticamente ¿No? Aquí voy a ser responsable De alguna manera Eludir tu responsabilidad Como bien decía Javier Si la responsabilidad primaria De un estado Es proveer La seguridad De sus ciudadanos Y en eso No hemos ¿No? Logrado Desde como bien dice El nivel municipal Cumplir con esa tarea Bueno pues siempre Hay la posibilidad De encargarle El tema Y ¿No? Y siempre estar ahí Y criticando Pero sí Yo nada más quería hacer Justamente Perdón Complementar El comentario De Javier Que me parece Muy muy importante La historia En América Latina Y las dictaduras militares En Chile En Argentina En Paraguay En Brasil Como la mencionaba Son escenarios Que ni siquiera Nos podemos imaginar En México ¿No? El justamente La violación sistemática De cualquier orden legal Que eso implicó Con los costos altísimos En vidas ¿No? Y en digamos Sensibilidad Y en En prosperidad De esas sociedades Entonces Si parece como Tomar muy a la ligera El hecho De que aquí Justamente Digamos El poder Militar Este pidiendo Todo lo contrario Y haya sido El que ha acompañado Institucionalmente Al 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 País Además En épocas Cuando era El PRI Partido Hegemónico Durante la alternancia Pacífica De No vemos Ya hay Segunda alternancia Es decir Ha sido probada La institucionalidad De nuestras Fuerzas Armadas Son Fuerzas Armadas Diferentes Por supuesto Y que bueno Que las tenemos Por su origen Del pueblo Efectivamente Es un ejército Que se origina En el pueblo Pepe Si pero ya hay que Hacerles caso Ya es tiempo Fíjate que Javier apuntaba Un dato Diciendo que El cambio De la sociedad Tiene que unir Desde abajo Para que esto Mejore O se supere La crisis De inseguridad Que hay Y yo creo Que en ese sentido El nuevo modelo educativo Con cívico Con ética Y civismo Está dando Un paso importante Pero que pena Que tengamos Esperar varios años Para que rinda frutos No se va a ver De la noche A la mañana Otra cosa Que tenemos Que valorar Es la aportación De las Fuerzas Armadas A la democracia En México No solamente Cuando vienen Los procesos Electorales Federales Y son responsables Del custodio De la papelería Electoral Sino en lo que Se refiere Estrictamente Al buen funcionamiento En materia De seguridad pública Como lo se ha hecho En los últimos 12 años De tal manera Que en estos En estas circunstancias A mí me llama La atención La inacción Del poder legislativo El silencio Inexplicable De la Suprema Corte de Justicia Porque el mismo Presidente de la República El secretario De Gobernación Han estado Insistiendo En el sentido De que esta ley De seguridad interior Sea promulgada Al menos En este periodo Ordinario De sesiones Que culmina El 30 de abril Si no es así Desafortunadamente Creo que ya no habrá La disposición política Para hacerlo Y de mientras La ciudadanía Seguirá Padeciendo La tiranía Del crimen Organizado Y nuestras Fuerzas Armadas Seguirán exponiéndose Como lo han seguido haciendo Y lo van a seguir haciendo Porque su compromiso Con la nación Y con el pueblo De México Así lo ha demostrado A lo largo De las décadas Me queda un minuto Medio minuto Para un comentario Medio minuto Para otro Pepe No pues Yo me uno Al comentario De Javier Y de hacer Votos Porque impere La responsabilidad Política Que tienen Todos los actores Este justamente No es un tema De gobierno Es un tema De Estado Porque nos involucra A todos Y se pueda Procesar Debidamente Esta legislación Para que Se normalice Esta situación Y sobre todo Para que Queden perfectamente Acotadas Las circunstancias El modo La forma Y sobre todo La temporalidad En la que Se puede Digamos Solicitar La intervención De las Fuerzas Armadas Muy bien Y que los Estados asuman Su respuesta Estados y municipios Que es la parte Quizá más importante Que hay que hacer Pero se dan cuenta Que en cada Período ordinario Del Congreso Decimos Esta vez sí Esta vez sí Cuando el general Cuando el general Este secretario Dijo en noviembre O exigió ya Un marco jurídico Todos en el Congreso Dijeron que sí Todas las fuerzas Y quedaron Que los acaban Antes del 15 de diciembre Regresamos a este periodo Ya está Ya está muy avanzado Y no hay nada Bueno Pues ahí tiene usted Este Que no es un tema menor Por supuesto Que es un tema Como bien dice Vero Que es un tema De Estado Que es un tema Que nos involucra A todos Y bueno Javier un abrazo Hasta la brumosa Londres De este equipo De trabajo Igualmente Muchas gracias Estamos pendientes Gracias doctor Javier Oliva Que hoy pues Nos marcó ahí La ruta Pues de la Discripción De este tema Vero Siempre un privilegio Gracias Igualmente Saludos Javier Hasta Londres Yo soy En nombre De todos los Integrantes De esta mesa cuadrada Gracias Que tenga usted Lo que resta De una aventura Hasta la próxima Secretaría de Educación Pública De esta mesa cuadrada De esta mesa cuadrada En